Jóvenes, consignado en el número 32 en el rol de ingreso del BISO 2019, marca su paso por la explorada de la avenida cívica, la unidad educativa Nuestra Señora del Socavón, con la danza Los Wittitis. Te mencionaba Edgar, que hay que reconocer que como entrada estudiantil devocional es la única en todo el país. Y ya son 27 años. Bueno, tomar en cuenta, hay algunas entradas folclóricas devocionales, pero es mixto, se puede decir. Por ejemplo, en la localidad de Guanajuato tenemos una entrada folclórica devocional, donde participan unidades educativas, pero también particulares, o sea, es mixto. Solamente acá en Oruro se da esta entrada folclórica, devocional, autóctona, estudiantil, netamente, en Oruro. ¿Qué es que en el Socavón? Es de puros estudiantes que son parte de las distintas unidades educativas de nuestro departamento. Por eso, ahí viene la característica de esta actividad y viene organizada también por la Federación de Juntos. Es de puros estudiantes que no se la pertenece. Con estos ritmos tradicionales, el derecho de juventud y alegría, marca su paso por la explorada de la avenida cívica San Genes Benchanti, la presencia de los jóvenes y las señoritas de la Unión Educativa Nuestra Señora del Socavón. ¡Gracias! 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 Así con este ritmo tradicional, marca su presencia en el Viso 2019, la Unión Educativa Nuestra Señora del Socavón. Agradecemos y felicitamos el apoyo de la Dirección Personal Docente, padres y madres de familia de la Unión Educativa Nuestra Señora del Socavón, que van acompañando el paso de los estudiantes con el ritmo nacional Bolivia, con la danza tradicional del Suri Sicuri. ¡Gracias! ¡Gracias!